El sonidista, la tecnología y su papel como sujeto de arte. El inicio de la era digital en las producciones musicales ha traído innumerables cambios a la industria. Actualmente contamos con herramientas de software muy sofisticadas para el procesamiento de audio, que permiten una manipulación del sonido impensable en el periodo precedente. En la era analógica, las herramientas estaban limitadas al hardware disponible. Pero la democratización de las herramientas de edición y el procesamiento de audio en la era digital ha hecho que los sonidistas tengamos a la mano posibilidades técnicas casi ilimitadas, con capacidad para ofrecer acabados múltiples a los materiales con los cuales trabajamos, influyendo así de manera determinante en la interpretación y estética del producto final. Nuestra propuesta consiste en someter a pruebas empíricas la aserción de que el sonidista aporta significados sustantivos al registro sonoro, y que éstos deben tomarse en cuenta a la hora de evaluarlos. Sustentados en las teorías de Kion, 2011, Kress y Van Leeuwen, 2001, o Van Leeuwen, 1999, diseñamos y aplicamos un experimento a un ciclo de conciertos, donde realizamos personalmente la ingeniería de PA y las grabaciones. A cada registro sonoro le aplicamos distintas técnicas de postproducción, a fin de comparar los resultados. La muestra consistió en 12 registros, de cada uno de ellos hicimos dos versiones. Esto nos permitió no solo evaluar la capacidad de la tecnología actual para transformar dramáticamente un registro sonoro ya realizado, sino demostrar que el estudio de sonido se ha ido convirtiendo en un instrumento musical en sí mismo, tal y como lo plantean Cori, 2010, y Bates, 2012. El sonidista adquiere así capacidades expresivas que lo sitúan en el mismo rango de un artista sonoro, un director de orquesta o un músico más en la construcción de la obra musical. Gracias por ver el video.